Prever el cuidar nuestra salud, pero sobre todo el utilizar estos pasillos de la universidad para generar entre todos y cada uno de nosotros estos lazos de hermandad, de sensibilidad, de empatía en temas tan importantes como lo es el cáncer de mama. Este proyecto surge como una necesidad de concientización ante la marginación visual del constructo social sobre el cáncer de mama, donde unos ven drama, otros ven coyuntura, denuncia, libertad y paz emocional. Nos muestra con imágenes lo que con palabras no se puede expresar. ¡Gracias!